Un saludo para el programa Cielo e Infierno, nosotros somos... REBOY! Es un arte urbano que pertenece a la cultura Hip Hop. Es uno de los cuatro elementos de la cultura Hip Hop. Los cuatro elementos es DJ, Graffiti, MC y B-Boy, Breakdown. ¡Gracias! Te veo de Superman. ¿Es la polera no más o es que lo haces todo? Es que porque vuelo, vuelo en el aire. ¿Me mostras de que sos capaz? ¡Claro! ¿Cuántos años en esto? Un año y cuatro meses. ¿En un año y cuatro meses yo puedo hacer lo que vas a hacer? ¡Claro! Si pones mucho interés. ¿Hay mujeres? Sí. ¿Quiénes? ¿Sos vos? Sí. ¿Cuántos añitos tenés? Quince. ¿Quince años? Sí. A ver, con esa música ¿qué me hace? Prácticamente somos un grupo de amigos. ¿Quince años? Sí. ¿Te gusta esto? Me encanta. Claro, o sea, me encanta cuando alguien me viene y me dice, Hey Mario, quiero practicar, enséñame esto. Porque prefiero enseñar a que se estén dedicando a pandillas, a drogadicción. Y la idea, sí, como grupo, de todos los antiguos, es agarrar, acoplar más gente, a que hagan arte. Esto es arte. Apple bottom jeans, boots with the fur, the whole club looking at her.